Te piché, Nea. Sabía que ibas a hacer lo que quisieras. Es que yo no pude dejarla a Mila sola. Ok, te acompaño. Santiago está dispuesto a arriesgarlo todo por Romina. Romina, te estoy viendo, ¿qué haces? ¿Qué es eso, hermano? ¿Es fantasma de Romina o qué? Hasta aquí llegará su historia de amor. Quieto, 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 agacha la cabeza. Romina Poderosa, en su recta final. Mañana después de Yo me llamo. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de su telenovela Romina Poderosa. En el próximo capítulo veremos que... Santiago cuando habla con Romina le dice, te pillé. Sabía que ibas a hacer lo que quisieras. Luego Romina le responde, es que yo no quiero dejar a la Mila sola. Después Santiago le dice a Romina, ok, te acompaño. Es así que Santiago está dispuesto a arriesgarlo todo por Romina. Luego cuando Santiago está viendo a Romina por unos vehiculares le dice, Romina, te estoy viendo, ¿qué haces? Luego vemos a Romina que hace pirueta cuando unos hombres la van siguiendo en motos. Después aparece Calidoso y Guarín en el patrullero. Y cuando ven a Romina, Guarín dice, ¿qué es eso, hermano? ¿Es el fantasma de Romina o qué? Por otro lado, hasta aquí llegará la historia de amor de Santiago. Y es así que cuando Santiago se va a montar en un carro, una persona lo apunta con un arma en la cabeza y le dice, quieto, agacha la cabeza. Bueno mi gente, esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!